A todos mis hermanos que nos han colaborado y participaron en la Asamblea Diosesana, quiero darles mis agradecimientos muy sinceros. Fue una asamblea serena, una asamblea en donde pudimos evaluar lo que hemos hecho y también programar lo que tenemos para el año entrante. Por eso quiero expresarles mi gratitud, porque entre todos vamos construyendo la iglesia que queremos. Y quiero invitarlos para que este año próximo, que realmente entre todos hemos ya planeado, sea un año en el cual construyamos entre todos la fraternidad. Después de haber vivido esta Asamblea Diosesana de Pastoral, queremos presentarles nuestro tema, nuestro lema y la meta diosesana para el año 2025. Nuestro tema es, en camino jubilar se vive el Congreso Eucarístico Diosesano. Y hablamos de camino jubilar porque tenemos dos acontecimientos importantes, el jubileo diosesano por los 25 años de la creación de la diócesis y el jubileo de la esperanza convocado por la Iglesia Universal. Y hablamos del Congreso Eucarístico porque es la acción significativa que nos propone nuestro proceso evangelizador de la Iglesia Particular. Nuestro lema, fraternidad para la vida y comunión, y sanar nuestra región. Y la meta diosesana para el año 2025 es, Al finalizar el año 2025, el Pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Granada en Colombia, ha celebrado fraternalmente el primer Congreso Eucarístico en el marco del jubileo mediante Encuentro de preparación al Congreso Eucarístico a nivel parcial, vicarial y diosesano en el contexto del año jubilar. El fortalecimiento de la fraternidad entre el presbiterio, la vida consagrada, los movimientos apostólicos y los fieles cristianos laicos. El dinamismo de las estructuras pastorales a nivel diosesano y parroquial que promuevan una cultura vocacional. La formación integral en los agentes de pastoral. Hornadas de sensibilización y formación para el cuidado integral de la casa común ante la crisis climática. Para que caminando juntos en la esperanza, acontezca entre nosotros el reino de Dios. Estamos ya encaminados a vivir ese Congreso Eucarístico y a vivir nuestros 25 años de Dios. Eso nos compromete, nos compromete a seguir construyendo una iglesia fraterna, una iglesia única. Que el Señor siempre nos dé su gracia para que podamos seguir adelante y entre todos construir esta iglesia que nos ha encomendado. Dios los bendiga.